Shalom Leculan y me encuentro en el Monte Gersel, que es el cementerio nacional del Estado de Israel en Jerusalén y estamos en pocos días de conmemorar Yon Asicaron. Yon Asicaron es el día del recuerdo de los caídos en la guerra de Israel y de las víctimas de actos terroristas. Vamos a recorrer un poco el Monte Gersel y pueden escuchar un poco sobre la logística que están preparando para Yon Asicaron. En el Monte Gersel se encuentran los restos de Teodoro Gersel, que es el padre del sionismo. También se encuentran enterrados líderes del Estado de Israel y los soldados caídos en batalla. Es muy importante para el Estado de Israel reconocer a estas personas que dieron la vida por el Estado. Tenemos un país gracias a ellos, a ellos que lucharon. Y esto que ven aquí cercado es por los preparativos, preparativos para conmemorar ese día y también para prepararse para celebrar el Día de la Independencia del Estado de Israel. ¡No! ¡No! Ahora vemos este mural con imágenes de los logros de Israel, símbolos del país, mujeres y hombres que se han destacado o se destacan. En el estado de Israel, a esta montaña se le llama también Jara Sicarón, Jara es monte, Sicarón es memoria, recuerdo, entonces en español sería traducido como el monte del recuerdo. Y aquí están, en este monte está ubicado Yabashen, que es memoria de las víctimas y los héroes en la segunda guerra mundial, las víctimas del holocausto. Y está el monte Herzl, son dos sitios diferentes, dos tipos de duero diferentes, pero que es vital la recordación para el pueblo judío. Estas dos instituciones forman parte de la montaña conmemorativa, que ha sido un símbolo nacional y representa al estado a lo largo de sus 72 años. El papel de la memoria tiene un papel muy importante en Israel. El profesor Bención decía, si queremos ir hacia el futuro, en primer lugar, no debemos olvidar. Un 5 día con el calendario hebreo y un 14 de mayo de 1948, David Ben Gurion proclama el fin del mandato británico y el nacimiento del Estado de Israel con la declaración de independencia del Estado de Israel. En Israel las fiestas y celebraciones se realizan con el calendario hebreo y no gregoriano, y por eso este año cae el 3 y 14 de abril. A lo poco de la aclaración del Estado de Israel, fuimos invadidos por tropas árabes de diferentes países, viviendo así la guerra de independencia. En el transcurso del Estado de Israel se han vivido varias guerras y luchas. A ellos que cayeron en la lucha o por atentados terroristas se les recuerda en Israel con el día Yon Asikarón. Es un día en que todo el país está de luto, no hay música alegre, hay actos conmemorativos y se encuentran muchas familias visitando los cementerios. Y al día siguiente se celebra, es un día de fiesta, Yon Asmaud, que es el día de la independencia, que celebramos que somos libres en un país que ha costado sangre y para poder disfrutarlo como lo disfrutamos ahora. Y he visto cuánto es valorado y amado para su pueblo. Y desde esta montaña conmemorativa en Jerusalén, en el Estado de Israel, me despido de ustedes. Y no olviden compartir el video si llegan a conocer a alguna persona interesada en este material. Hasta un próximo video.